Hey buenas chicas y chicas aquí en un nuevo video Chica Gamer Hoy vamos a bailar la bicicleta de 2dance 2017 Van a ver otros dos videos que voy a subir Bueno, espero que les guste Me quedo con los botones No nada voy a hacer Rebocando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llegue a todos lados Un vallenato desesperado Una cárpica que yo he borrado desde ti Este sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Retirlo por ti Me equivoqué tío Corte Perdón si me equivoqué en una coreografía Nunca me había equivocado Nunca Nunca me había equivocado tío Nunca me había equivocado en serio No Es la primera vez que me equivoco a mi vida Nunca me había equivocado en chustas Ay con mi personaje tío Ay Dejada voy a hacer Rebocando en las heridas del pasado No voy a perder No quiero ser un tipo de otro lado No quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llegue a todos lados Un vallenato desesperado Una cárpica que yo he borrado desde ti Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Retirlo por ti Retirlo por ti La que yo he borrado desde ti Y mi Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Retirlo por ti Retirlo por ti Quiero ser feliz Caminando relajada entre la gente No te quiero a ti Que te sueño y que te quiero tanto Perdón por el sonido en el teléfono Retirlo por ti En la casa que no pase a la sola Le gusta a Barranquilla Le gusta a Barcelona Lleva, llévame tu bicicleta Óyeme, Carlos Llevame tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esta zona De que Santa Marta Fernanda de Dosa Lleva, llévame tu bicicleta Pa' que juguemos por el Tapa y el Sancheta Que se te quie un dame Bueno, pues no queráis A Barcelona A mi manera descomplicado en una bici que me lleva a todos lados un vallenato desesperado una cartica que yo guardo donde te escribí este sueño que te quiero tanto que hace rato está mi corazón latiendo por ti latiendo por ti aquí yo guardo donde te escribí este sueño que te quiero tanto que hace rato está mi corazón latiendo por ti latiendo por ti latiendo por ti latiendo por ti en Mino Me he equivocado en algunas, pero nunca me había pasado que me he equivocado en una coreografía que ya me había sabido. Espero que les haya gustado un montón. He llegado a Superstars. Eso lo sé porque claramente. Si te equivocas, igual te va a contar. No sé por qué, eso es un poco de error autográfico en el juego. Espero que les haya gustado un montón y adiós.